Éramos tú y yo, la cama y las risas, las pelis más tristes, los días más largos Sigo siendo el chico más triste del mundo, que piensa en ti aunque pasan los años Los días son lo más absurdo contigo, y no me hace caso porque soy yo mismo Éramos tú y yo hasta aquí, queda prohibido pasar con fantasmas de ti Tus gritos, tus gafas, tus dientes, el alta Ay, 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 pues aún no me subo y ya quiero bajar Ay, mi amor, que te quedas atrás, antes que digas nada, yo te quise más Criticas mis cartas por ser las más largas, y son las más largas porque hablan de ti Y llamando a Sofía antes de partir, le hablé del pingüino, del rancho y de ti Y yo solo intentaba arrullarte con mis besos, y tú siempre respondías con relámpagos y truenos Éramos tú y yo, el par más sencillo, riendo y perdidos, el más triste recuerdo de mi vida Aún me cuestiono por qué calos fríos, si eran tan cálidos días contigo Éramos tú y yo hasta aquí, queda prohibido pasar con fantasmas de ti Tus gritos, tus gafas, tus dientes, el alta Ay, 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 pues aún no me subo y ya quiero bajar Ay, mi amor, que te quedas atrás, antes que digas nada, yo te quise más Criticas mis cartas por ser las más largas, y son las más largas porque hablan de ti Ir llamando a Sofía antes de partir, le hablé del pingüino, del rancho y de ti Le hablé del pingüino, del rancho y de ti Le hablé del pingüino, del rancho Éramos tú y yo, el par más sencillo, tú siempre los rayos, yo botas y a frigo Le hablé del pingüino, del rancho y de ti